Tienes que tener cierta dosis de festejar que le vaya mal a tu enemigo, pero yo no puedo, no puedo, ¿qué hago? No puedo, por más que intento. Yo no sé al final quién me traicionó, si fue Servón, si fue Omalo, pero yo no me puedo olvidar cuando Omalo me cocinaba con la pierna echada y me salía mi café, no puedo. Y sé que este es un juego, y sé que este es un juego, y en ese juego uno tiene que hacer estrategias como están haciendo ahorita en el cuarto azul. Cuando alguien salió un urgen y me interesó, a mí creo que me dolió más, porque yo me cariño con la gente. Y a pesar de que la gente me pueda traicionar o hacer cosas malas, no puedo tener odio en mi corazón, no puedo. Yo no sé lo que es guardar rencor. No sé. Hay gente que me ha hecho las cosas más horrorosas en el universo. Que me han quitado todo, que he perdido todo por culpa de esas personas. Y sin embargo no puedo odiar. No puedo. Y hago un trato y hago un esfuerzo. Yo no puedo odiar. No puedo. Y no puedo dejar de llorar cuando se va alguien. Lo siento. De repente no sirvo para este juego. De repente yo debería salir porque no sirvo. Si el juego se trata de eso, yo no quiero jugar. No. No puedo ir contra mi naturaleza. Toda la mañana me daba un café. Así haya jugado contra mí. Así haya votado contra mí. Así haya hecho lo que sea contra mí. Yo no me puedo olvidar de esas cosas. Ustedes querían conocerme en la casa de los famosos. Esta es Laura. Esta es la real. La que llora. La que llora. La que no soporta. Que le pase mal a nadie. Así sea. Persona que la han dañado. Yo no puedo. Lo siento. Es más fuerte que yo. En mi corazón no hay cabida para rencor. No hay cabida. No hay. Y si tengo que celebrar. Por la venida de ellos y todo. Derrama siempre. Para mi ser bonita. ¿Qué les digo? De repente estoy equivocada. Pero... No me parece que juegue. Ellos siempre dicen que yo les arruino la celebración. Es igual. Pero no te異ве la celebración. No hay tenada muchas onterías. ¡Nos son agullados! Entregame a quien me hace una tontería. Es que dí Que dígile Es increíble. Lo peor nunca salió. Porque crecí y maduré. Y salió lo mejor de mí, que fue montarme y tragarme el orgullo, y ser humilde, donar las manos y perdonar, perdónen siempre, porque les doy más felicidad en sus vidas, y Dios y ustedes son grandes, gracias, punto, nos acabó, gracias por acompañarnos, que me damos en este otro día, gracias, amor. Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues ustedes ahí pudieron ver a nuestra querida Laura, a la señorita Laura, pues llorando, dice que ella no puede tener rencor en su corazón, no puede estar así, pero lo que yo pienso que ella misma se contradice, porque si eso en realidad fuera cierto, ¿por qué actúa así contra ser Bonnie? Sí señor, ella debería de hacer las pases con ser Bonnie, llevarse bien y olvidar el pasado, pues como decía nuestro querido José José, ya lo pasado pasó, pues para qué vivimos en lo mismo, hay que superarlo señorita Laura, ya reaccione, ya ubíquese, y mire a ver si hay que perdonar, hombre, si se siente ofendida, porque aquel ni, ella ni sabe si en realidad este ser Bonnie la ha traicionado, y yo he visto que ser Bonnie no la ha traicionado, ¿quiénes la están traicionando? Pues fue Osvaldo con todo el chanchullo que le metió, pero bueno, pues aquí las cosas como que la señorita Laura, a pesar que sea estudiada, no le cae el 20 de que pudo haber sido el juego que utilizó Osvaldo, ¿verdad? Ahí en esa casa tienen que estar bien centrados, bien, bien analizando todos los pros y los contras, pero la señorita Laura como que no le quiere caer el 20, que alguien la ubique, y que le haga saber de que Osvaldo, de que Osvaldo le mintió, y que ser Bonnie está bien fiel a ella, y que no la ha traicionado, que está viendo moros donde no los hay, así es que por favor, ¿verdad? Recuerde que suscríbase a este canal, que aquí no se gana, pero se goza, así es que usted siga viendo mis videos, pero suscríbase, comparta y denle like para que se puedan hacer virales estos videos, y gracias a usted por estar 100% viendo mis videos, bendiciones, los quiero, y día gratis, papá, no se suelte de la mano de Dios, y todo lo que haga, póngalo en manos de Dios, para que al final usted pueda disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparada para su vida, bendiciones, los quiero, y día gratis.